BIFAC es la asociación que está a favor de la vida y la familia. No solo cuida y apoya a las mujeres embarazadas, su objetivo también es que ellas se desarrollen a nivel personal y profesional. Para ello tienen toda una gama de actividades. El día en BIFAC está lleno de talleres desde las 9 de la mañana, todos enfocados a la formación humana y a la superación personal. Aquí se llevan unos valores que el día de mañana no sabemos. Estamos sembrando unas semillitas que esperemos que el día de mañana ellas o su pareja, que van a tener seguramente sus hijos, reciban y cosechen esa semillita que se sembró aquí en BIFAC. Reciben capacitación para el trabajo a través de actividades de aprendizaje teórico práctico. Hay cursos de manualidades aquí, aprenden a elaborar tarjetas o productos que desarrollan su creatividad y además se pueden vender para apoyar en los gastos de la casa hogar. Me toca entrar, ver caras tristes y conforme van avanzando las clases, son niñas mucho más relajadas que en el tema de creatividad se sueltan. La activación física también es importante ya que les permite integrarse y conocerse mejor. Hemos visto que se ponen más contentas, están más tranquilas, mejoran muchísimo su circulación. Los médicos les van diciendo según en cada etapa del embarazo en la que estén qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no y ellas me lo dicen, sobre todo para que experimenten bien. Hay otros talleres como el de tejido. Aquí conocen nuevas técnicas. El objetivo es que aprendan a elaborar sus productos y en un futuro incluso puedan tener un negocio que les ayude a sostener a su familia. Poder aprender algo en cuanto a manualidades que es lo que vengo a apoyarles y con ese fin que ellas puedan ser autosuficientes cuando ya salgan de aquí y tengan que ver por sus bebés y puedan, por qué no, poner algún negocio propio en futuro. Por último, también reciben clases de cocina y pláticas sobre catecismo. A veces las veo tristes y les digo, ven, te doy un abrazote de corazón a corazón y realmente funciona. O sea, el abrazo tiene una energía cuando lo haces con todo el cariño del mundo, una energía que se transmite. Entonces nada más se ríen y luego hay unas que lloran conmigo, otras que se ríen, pero sí suelo darles la medicina de abrazar. Nuria Monreal, Azteca Noticias.